y demás tiene que realizarse de forma virtual para poder continuar con los mismos. Justamente el padre Manuel Abac detalla que las iglesias católicas atenderán esa solicitud de gobierno de hacer las misas de forma virtual. Están a la espera de lo que pueda ratificar el Congreso para poder desarrollar ya una estrategia y llevar a cabo todo este procedimiento. Daniel Collín nos tiene información al respecto. Adelante. Gracias por el cambio compañeros. Allá en estudio si es que dentro de las nuevas disposiciones ejecutivas para evitar en este caso que continúe el contagio de COVID-19 pues está que actividades religiosas pues deben realizarse de forma virtual. Para ello nos encontramos con el padre Manuel Abac que nos está dando su postura en torno a ese sector. Hay acciones que se van a tomar por parte de la iglesia, volver al método virtual, sin embargo pues se están preparando para adecuarse a este nuevo método. Efectivamente, gracias por la oportunidad, pues no soy el portavoz de la iglesia, pero obviamente los obispos siempre han sido en primera línea preocupados por la vida. Entonces, siempre que se han tomado decisiones gubernamentales, se ha hecho el esfuerzo de acatar estas disposiciones porque estamos muy conscientes de la realidad que atravesa Guatemala. Evidentemente para nosotros significa pues cerrar templos, no tenemos pues esta ofrenda que también para nosotros es una manera de sostenernos, pero estamos conscientes que todos tenemos que hacer algún sacrificio con el fin de enfrentar esta pandemia. Así que la iglesia siempre en primera línea para poder acatar estas disposiciones. Entendemos que hay que esperar todavía la confirmación del Congreso de la República, pero en la medida que eso fuese así, pues estamos con nuevamente la disposición para hacerlo ahora de manera virtual. Nuevamente cerrar nuestros templos, pero poder colaborar así y poder ver con alegría que pueda ir bajando esta cantidad de contagios y de muertes que a todos nos está alarmando. Claro, esta es una oportunidad también para fortalecerse y que las familias se unan un poco más y también espiritualmente, padre. Efectivamente, este es un momento para volver a reiterar el camino de oración que todos tenemos que tener, la invitación a las familias, a los hogares, a que no caigamos tampoco en el extremo del pánico, la desesperación o de la angustia, sino que con nuestra fe en Dios sigamos adelante con nuestra oración en casa. Si finalmente esto se aprueba, pues de manera virtual, también tenemos medios de comunicación televisivo y radial para poder responder a través de estos medios a la sede de Dios, al deseo de seguir con la palabra de Dios y unidos en la Eucaristía. Así que mucho ánimo a toda la población guatemalteca, unámonos, pongamos todo de nuestra parte con todas las medidas que se nos han indicado, vacunémonos para que así logramos superar esta pandemia. Claro, el mensaje en este caso a los ciudadanos para que continúen manteniendo las medidas sanitarias y atendiendo las recomendaciones de salud en este momento, en el cual pues estamos en donde la pandemia continúa generando más contagios, más decesos de personas y desintegración de las mismas. Efectivamente, y también nuevas variantes que siguen llegando al país, así que la invitación a la mascarilla, lavarnos las manos, evitar las aglomeraciones, ponernos nuestra vacuna y obviamente con mucha fe hacer nuestra oración, inclinarnos ante nuestro Creador, ponernos en sus manos y pedirle fortaleza. Y va nuestra palabra de ánimo, de fraternidad, de cercanía y solidaridad a quienes han perdido un ser querido, mucha fortaleza y también nuestra gratitud y aplauso a los médicos y todo el área de salud que sigue siendo su mejor esfuerzo. Gracias padre, importante mensaje para todos los ciudadanos en este momento, en donde pues sean dispuestos, en este caso por parte del Ejecutivo, este tipo de acciones para evitar el contagio, en este caso de COVID-19, ahora falta la decisión parlamentaria en torno a esta disposición ejecutiva. Con este reporte e imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias por toda la información, definitivamente aquí caemos a lo que le decía al inicio, esto es responsabilidad de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte y valoramos la buena iniciativa que tiene la Iglesia Católica en este caso de poder transmitir las misas de forma virtual. Esto pues dependerá ya de la resolución que brinde las autoridades del Congreso en las próximas horas. Estaremos al pendiente para verificar entonces qué estrategia estarían utilizando. Gracias por ver el video.